Estrategias cooperativas para un desarrollo sostenible. ¿Conocés los mercados y ferias de productores locales de la ciudad de Junín? Esta es una campaña para la promoción de la economía social y de la agricultura familiar. De la asociación del bien. Colectivo Juana Azurduy. Venimos trabajando con la economía social y con la agricultura familiar desde hace tiempo y una de las necesidades más concretas que se detectan en el sector tiene que ver con la dificultad para comercializar o para abrir nuevos canales de comercialización que les permitan mejorar los niveles de ingreso. Así que bueno, el espacio del mercado en realidad lo que intenta hacer es poner en valor la producción local de aquellos que tienen una pequeña producción de agricultura familiar y tiene que ver con los alimentos y bueno, en esta etapa estamos tratando de consolidar todo lo que tiene que ver con la formalización del sector. Consumir local y activar la economía de Duranda. Invite Colectivo Juana Azurduy. Más información en www.juanazurduyjunin.com.ar Llévene lo bueno, llévene lo bueno, caballero de lo bueno.